¿Qué le vas, amor? Si así no quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se saldría Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Las penas las hagamos bailando Las penas las hagamos bailando Si así no quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero un pie Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú logras Manta mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero con más Vete olvidando Por eso que hoy dejás en el que cambias Por la aventura que tú me verás Y nunca saldrá Y nunca saldrá Dale, Dani Dale, Dani Te vas, amor Si así no quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Pero cariño sincero con más La pobreza se sabe querer Quiero un pie Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú haces a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejan y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda No saldrá No saldrá Gracias Está volviendo de México entonces